Dime qué es lo que te pasa, que el temor tu pecho abraza Quiereme así, comprene así mi amor, como yo a ti Si tú sabes que te adoro, que eres vida mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener tu gran querer Decídete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Ay, pero dime qué es lo que te pasa, que el temor tu pecho abraza Quiereme así, comprene así mi amor, como yo a ti Y ahí hay un coro que se hace Déjala que siga andando Déjala, déjala que siga caminando Déjala que siga andando De ventaja le sigue y yo la agarro bajando Déjala que siga andando Déjala, déjala que ahora que el sol está sonando Déjala que siga andando Vámonos a comerciales, que yo me quedo cantando Déjala que siga andando Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos caminando Déjala que siga andando A comerciales señores, que son los que están pagando Déjala que siga andando Déjala, déjala